¿Andas? ¿Cómo estás? Hoy te voy a leer el cuento El flautista de Hamelin ¿Aquí lo ves? Espero que te guste Ajá Comienzo Hace mucho tiempo una plaga de ratones invadió el pueblo de Hamelin Los ratones se ensuciaban las calles y devoraban los alimentos de las casas Todo el pueblo tenía miedo Incluso los gatos escapaban asustados Un día un misterioso forastero llegó al pueblo vestida de forma estrella y llevaba una flauta dorada en la mano Al ver el alboroto el forastero preguntó a los pobladores ¿Qué sucede? Ellos les contestaron Hay una invasión de ratones Procibo El flautista El flautista se dirigió a la oficina del alcalde y le prometió terminar con la plaga a cambio de 100 monedas de oro Luego de pensarlo Luego de pensarlo el cantante el alcalde aceptó Tralalí por aquí Tralalá por allá Era la encantadora melodía que emitía la flauta Tralalí por aquí Tralalí por allá Esa melodía lo hacía con la flauta dorada del forastero Con esta música recorrió a todos los pueblos y los ratones lo siguieron contentos Tralalí Tralalá Tralalí por allá Y ahí iba el flautista Llevándose a todos los ratones del pueblo El flautista condujo a los ratones hasta el río Allí los roedores imaginaron que exquisitos manjares flotaban sobre el agua Sin dudarlo se lanzaron para alcanzarlo y como no se vea nadar se ahogaron Ahí se están ahogando todos esos ratones pensando que habían queso dulce todo eso La pesadilla había terminado El pueblo ya no tenía ratones contento El flautista fue a ver al alcalde y le cobró las 100 monedas pero el alcalde no cumplió con su promesa y solo le entregó una moneda de oro Faltó a su promesa Fer Por eso que cuando uno promete hay que cumplir la palabra vale Mira como el alcalde se burló del flautista Después que él salió de todos los ratones viene y lo castiga y le da solo una monedita de oro Qué mal dado ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué viene o lo dejamos para después Ya contaste a tres necesito una respuesta tuya Una, dos, tres Ah, que siga Bueno En la venganza el flautista volvió a tocar Tralalí Tralalá y condujo a los niños del pueblo hacia la entrada de una montaña mágica Claro porque no le cumplieron con su pago Entonces ahora él se está llevando a todos los niños del pueblo para dejar a la gente sin sus niños Los pobladores se enteraron de la vanganza del flautista y se preocuparon por sus hijos fueron a ver al alcalde y le exigieron cumplir a su promesa Aquí, mira aquí están todos bravos exigiéndole al alcalde que cumpla con su promesa para que le devuelvan sus niños El alcalde suplicando para que no le cayeran a piedradas El alcalde reconoció su mal comportamiento y decidió enmendar su error y por ello premió al flautista con el doble de las monedas de oro Mira aquí cumplió y ahí están las monedas de oro Una vez la dulce melodía del instrumento mágico se escuchó en el flautista que trae de regreso a todos los niños entre besos y abrazos los pequeños fueron recibidos en una gran fiesta que celebró en toda la región Aquí podemos ver y colorín colorado este cuento se ha acabado ¿Cuál es la moraleja? Cumplir las promesas Si usted promete que va a estudiar debe cumplir Si usted promete que se ha portado bien debe cumplir Yo prometí que las voy a buscar y lo voy a cumplir